Bien, lo decíamos, venimos de una semana donde el fútbol de las selecciones y de eliminatorios Ha sido, bueno, en ese contenido realmente muy interesante, muy atrapante Estamos muy cerca del sorteo de la Copa del Mundo, que será mañana Bueno, cuántas cuestiones que se van uniendo y atando en definitiva con lo que va a ser, bueno El evento máximo de nuestro fútbol a nivel mundial y a fin de año con la Copa del Mundo Nos metemos de lleno en el mundo de la selección de Costa Rica Saludamos a Randall Azofeifa, quien ha sido dos veces mundialista y que ha tenido una historia muy particular también con la selección TICA Querido Randall, Javier es mi nombre, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola Javier, un saludo para vos, para todos los que nos ven Y aquí estamos para hablar un ratito, efectivamente metidos de lleno Y todavía asimilando un poco lo que puede hacer, en este caso, el futuro cercano para Costa Rica Le faltó poco para meterse de lleno, bueno, la diferencia de goles fue lo que pudo primar contra Estados Unidos ¿Cómo viste un poco estas eliminatorias? Y si te has sorprendido que Canadá, bueno, ya ha terminado como terminó Vamos a ver, Costa Rica tuvo una primera vuelta muy mala, muy 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 mala En donde dejamos puntos en casa que normalmente no deberían de ser de esa forma, pero bueno Y por el contrario tuvimos una segunda vuelta muy buena, teniendo de posibles 21 puntos, consiguiendo 19 Y sí, efectivamente, efectivamente los goles nos mandan al repechaje, ¿verdad? Lo de Canadá, bueno, lo de Canadá es una grata sorpresa Porque leo al fútbol del área Y indudablemente, pues, muy merecido de la forma que terminó Y como lo hizo jugando, que fue de muy buena manera Indudablemente Hubo mucha polémica, recuerdo, bueno, con los partidos por las bajas temperaturas y demás Eso fue tanto, Estados Unidos también lo aplicó contra México ¿Importó o no importó? ¿Se hizo más río de lo que significaba? ¿Qué opinión tenés? Bueno, son factores que muchas veces entran en juego, ¿verdad? Y si bien es cierto, ellos están un poco más acostumbrados a ese tipo de temperaturas Pues no te asegura ganar O sea, en este caso, más que eso Ellos tenían claro que tenían muchas ganas de poder estar en el Mundial E iban a echar mano de todas las cosas que lo pudieran acercar a eso Y jugar a bajas temperaturas En climas donde normalmente los centroamericanos y México no estamos acostumbrados Pues les favoreció en este caso, ¿verdad? Canadá tenía 36 años de no ir al Mundial Estados Unidos no fue al Mundial pasado Entonces querían estar en este Mundial sí o sí Y influyó o no Pero al final ellos dos están en el Mundial de forma directa, ¿verdad? Recordemos, y bueno, lo recordarás, Randall, como niño en aquel momento En 1990 cuando Costa Rica estuvo en la Copa del Mundo Que usó esa camiseta similar a Juventus, ¿no? De bastones blanquinegras Y después hasta 2002, bueno, 2006 sin más participaciones Y de ahí a la fecha, sacándolo de Sudáfrica, ha estado casi siempre la selección ¿Cómo ves un poco este resurgir del fútbol, Tico? Pues mira, sí, o sea, ya nos hemos dado la tarea de estar presentes en todos los Mundiales Y ya tratando de escalar un poquito más en cuanto a ir a los Mundiales a competir, ¿verdad? Yo creo que Brasil fue una muestra de eso Había una generación muy buena de jugadores Encabezada por el guardameta que es Lord Navas En donde hemos tratado de, o sea, tratado de De conformar un equipo lo suficientemente competitivo Para que pueda hacerle frente al mejor nivel, ¿verdad? En este momento y dado todas las circunstancias que hubo Como la pandemia y demás Jornadas triples de eliminatoria Teniendo que probar jugadores en partidos eliminatorios Yo creo que ayer precisamente fue la muestra de que Costa Rica tiene Jugadores, si se saben llevar, si se saben cuidar Si se saben desarrollar, potencializar Jugadores para los siguientes dos días, ¿verdad? Entonces, no nos deja del todo tranquilos Pero sí con una esperanza muy grande De que vuelven a resurgir jugadores Que levantan la mano para poder nutrir a la selección En este caso Y poder elevar todavía al nivel más de la misma Bueno, de Nueva Zelanda, ¿qué conocen? Porque, bueno, acaba de golear en su partido Pero visiblemente va a ser el rival ¿Qué nos puedes decir? Bueno, lo que se conoce es que normalmente son Son de una contextura física bastante fuerte, ¿verdad? Bastante grande Que tiene un jugador estrella Que es el goleador del Newcastle Este... Que basa en su juego mucho Pues en el juego directo Pero de ahí ya Ya se tomará el tiempo y todo eso Para poder Este... Informarse más Estudiar más al rival Y llegar lo más finos posible a ese partido Hay muchas expectativas Mucha ilusión De poder dar Un buen partido Y conseguir la victoria Y ya que Que nos clasifique el Mundial Pero entendiendo también Que Que la exigencia Y la presión va a ser muchísima Y esperando que se asimile Lo mejor posible Indudablemente Randall te consulto Bueno, estuviste Como espectador y de lujo No te tocó ver minutos Pero sí Estar bueno en ese lugar En ese plantel Cuando fue el debut de Alemania 2006 ¿Qué se siente jugar y estar en un contexto De debut mundialista Selección anfitriona En un estadio como el de Múnich? ¿Qué recordas hoy de todo eso? Bueno, es increíble Increíble porque Bueno, en ese partido El primero me tocó jugar Un poco Ya al final del partido Es increíble Porque estás estrenando estadios Estás en inauguración Estás ante una de las elecciones Llamadas a ser campeón Campeona del mundo O sea, es indescriptible La sensación que se tiene De poder jugar mundial Sobre todo En este caso de inaugurarlo Contento por la experiencia Contento por palpar ese nivel Y contento por representar a mi país Entonces Son muchas sensaciones Se vienen todos esos momentos Que se tuvo que sufrir Para llegar hasta donde se está Y todos esos momentos también Que uno recuerda Que son recompensa De todo lo trabajado Entonces Muy, muy, muy contento Con la particularidad De que De que en algún momento Del partido Estuvimos a punto De empatarnos Son situaciones que se dan Y Alemania Ya por bien Es todos conocido Que es una selección Súper fuerte Y aparte En su territorio Todavía más Fue un gran partido Fue un gran partido De ustedes Y lo termina destrabando El golazo De Thornton Frings De, bueno No sé 35, 40 metros Y no No sé Qué hubiese pasado ¿No? Javier El primer gol Que nos mete Nos mete Philippe Lamb Un golazo Un golazo Que es el único gol Que le ha metido En selecciones O sea No le ha metido Ni un solo gol Solo ese Y nos tuvo que meter A nosotros Pero bueno Son situaciones Que se dan Y también Es parte De lo que De todas las variantes Que tiene un equipo Como Alemania ¿Qué era Guimaraes Como entrenador? Porque Bueno Fue jugador Estuvo en Italia 90 Pero qué clase De entrenador Pudiste observar en él Vamos a ver Guimaraes Es un entrenador Que conoce mucho De las sensaciones Que tiene el jugador De lo que se puede esperar De él De cómo exigirle Habla mucho Con el jugador De forma individual Trata de De sacar Todo Del jugador A base De motivación A base De hacerle ver Todas las fortalezas Que tiene Y tiene un manejo De grupo muy bueno ¿Verdad? Ampliamente Pues También ha estudiado En las diferentes Experiencias Que ha tenido Como entrenador Y ha podido Ser uno De los referentes A nivel De Costa Rica De Centroamérica Entonces Muy buen entrenador Yo solo tengo Posas buenas Que es De él Teniendo en cuenta Como te dije Que él siempre Puede Tener Pleno Conocimiento De lo que está Sintiendo el jugador En determinadas Circunstancias Ya sea del partido O del momento En que se está En la selección Randa Randa Las últimas Y agradecido En primer término Tengo entendido Que tenés una relación Con Keylor Navas Y veíamos hace poco El gesto que tuvo En recibir Un montón de refugiados Ucranianos Allí en París En su casa Con su señora ¿Qué nos puedes contar De lo que es Bueno No solo un fenómeno En el arco Sino también Fuera del mismo Alguien de grandes ejemplos ¿No? Sí, sí Keylor Este Bueno Tuvimos la oportunidad De jugar juntos Acá en el En el equipo Seamos a prisa Yo vi los inicios De Keylor Inclusive Cuando éramos Llamados a selección Nos topábamos Tal vez en algún aeropuerto En algún avión Ahí hablábamos Y he visto El desarrollo Y la evolución De Keylor A lo largo Del camino Y sé El tipo de persona Que es Sé Los valores Que tiene Y no me extraña Para nada Que haya tenido Este gesto Para con los Con los Personas Ucranianos Que han tenido Que salir De su país Por la guerra O sea No me extraña Para nada Y Eso Hace que Sea un jugador Totalmente Íntegro Un jugador Y una persona En el cual Siempre Todas esas cosas Buenas Que él hace Se ven retribuidas Dentro de la cancha Siempre Respaldado Como decimos nosotros Por el de arriba Y bueno Yo creo que él está Para muchísimo más Para Seguir dándole Alegrías Bueno Dándose alegrías A él Al equipo Y al país A su familia Y esperando Que Toda esa buena Consecución De Buenas acciones Terminen Premiadas Con una clasificación Al mundial Por último Veíamos Cuando terminó El partido Ayer Como los Los propios compañeros A Brian Ruiz Lo tiraban Por el aire Y festejaban Lo que vendría A ser su Último partido En eliminatorias ¿Qué significa Brian Para el grupo? Bueno Brian Ha sido el capitán De De los últimos Diez Doce años ¿Verdad? Ha sido un muy buen Capitán Ha hecho también Historia Tanto en Costa Rica Como en equipos En Holanda En Bélgica Entonces Es una Es una Muy buena Persona Que siempre busca El bienestar Del equipo Que siempre busca El bienestar Del grupo Que se ha dado Por la selección Al máximo Y que Siempre Este Ha puesto El pecho A las balas Como decimos En momentos críticos En momentos difíciles Y ha estado Siempre Al frente De la selección Llevando Esa Capitanía Y ese Brazalete En buena forma Entonces Igual Ojalá que el premio Para él Después de todo Este tiempo Selección nacional Y dando Todo por el país Sea la Tensificación mundial Y por qué no Algo más Ya está En su Última etapa Como futbolista Y creo que Este sería Un excelente Reconocimiento Para él Querido Randall Qué gusto Charlar contigo Por lo que Bueno Representa tu figura Para el fútbol de Costa Rica Y bueno Que sea lo mejor En este respetaje Siempre hinchando Por los Nuestros Y los ticos Lo son Gran abrazo Y muchísimas gracias Muchas gracias Javier Un saludo Para todos Y muchas gracias Por el espacio Bien Abrazo grande Para Randall A Sofa Y fue charlando Con nosotros Un fenómeno Realmente Tomándose La molestia Excelente Nacho En producción Dos mundiales Con la camiseta Costa Rica Estuvo en 2006 Estuvo en 2018 Mucha experiencia Y bueno En definitiva Esto de Una selección La centroamericana Potencia en su zona Que digamos Lamentablemente Le tocó toparse Con una Canadá Bueno A todo vapor Indudablemente Con los 29 puntos Que sacó Muy cerca México Y Estados Unidos Que allí Lo terminó Igualando en puntos Con Costa Rica Pero bueno Con muchos goles A favor El equipo estadounidense Con chances claras Y estaba todo Prácticamente cocinado Antes de que se fue El partido Allí en Costa Rica La pausa Y ya venimos Con mucho más